Bueno, el gobierno está en una situación, como lo dice el mismo viceministro de Economía, casi terminal. A mí me asustan las palabras del viceministro cuando dice que estamos a las puertas de un rodrigazo, que estamos en una situación día a día, que las reservas se comen, que la plata de la gente se va de los bolsillos todos los días, la inflación de este mes fue más alta que la del mes pasado, 6.7. Eso implica una pérdida de poder adquisitivo de cada argentino, de cada argentina realmente terrible. Entonces nosotros sabemos que ellos están haciendo una estrategia de ganar tiempo, ganar cada día, ganar cada momento sin resolver los problemas en fondo del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!